Bienvenidos a la unidad 2. Esta tiene como título conjuntos y nociones numéricas. El objetivo de esta unidad es precisamente ofrecer elementos para comprender la teoría de conjuntos y en particular los conjuntos numéricos para resolver problemas en matemáticas. Se compone de dos espacios de aprendizaje. El primero tiene que ver con conjuntos y sus operaciones y en el segundo espacio de aprendizaje veremos teoría de números. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!